Carros y camiones Cargador frontal El cargador frontal puede empujar materiales, pero en realidad está construido para levantar estos materiales y moverlos a otra ubicación o en la parte trasera de un camión para ser retirados del sitio. Es una variante de la excavadora y no debe ser confundida con ella. El cargador frontal puede empujar materiales, pero es actualmente construido para levantar estos materiales y moverlos a otra ubicación o en la parte trasera de un camión para ser retirados del sitio. Es una variante de la excavadora y no debe ser confundida con ella. Camión de volteo Dump truck Dump truck Dump truck Camión revolvedora de concreto o camión hormigonera Camión de volteo Sirve para mover cualquier tipo de carga que requiera ser trasladada de un punto a otro a granel, como la arena, la piedra, la tierra o la basura. Dump truck Dump truck It is used to move any type of cargo that needs to be moved from one point to another in bulk, like sand, stone, dirt or trash. Cars and trucks Carros y camiones